Y se viene finalmente Andrade, viene el centro, ¡CACO! ¡Gol! 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 De Wanderers, Matías Fonseca, una corrida bárbara Por parte de Rolón, por la punta zurda, vino el centro Y con un movimiento, ¡Champán! Por parte del número 24, la mandó con un semitaco Por arriba del guardameta y realiza la ampara Que en 20 minutos de esta segunda parte de Estrabio Un partido durísimo y genere la alegría del hombre de la matraca El equipo en poemio, Wanderers 1, Cerro Largo 0 Matías Fonseca, una elegancia, una exquisitez para la noche del Prado La verdad que sí, el gol de Wander tenía que llegar de esta manera, ¿verdad? Con mucho toque, mucha elaboración de fútbol Desbordando, tirando y definiendo de lujo Vaya a saber uno con qué le pegó Utilice con el taco Acá hablamos con Jossi, podría haber sido con el muslo, con la rodilla Una definición rara Lo cierto que poco importa porque fue gol Tanto le costaba al bohemio marcar, bueno, lo logra hacer Se pone 1 a 0, era merecido porque era bastante más Que el equipo de 0 largo Gana justo el equipo bohemio Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI Miren, la estamos observando acá Yo le voy a decir algo Abajo no hay falta Con el pie no lo toca Ya le digo Lo que pasa es una mano Cuando la pelota cae Como que le pega en el brazo derecho Del zaguero En este caso de Kevin Kevin Figueredo Que podría haber sido mano Bueno, pero a mí no me parece muy clara la jugada Le voy a ser muy sincero Pero bueno Paga Lo que decíamos recién Por tirarse tan atrás después del gol Wander, la verdad Es injusto Si es que es gol, ¿no? Porque falta rematarlo Pero Vamos a ver señores Le va a pegar Martín Alaniz A la pelota de Cerarco De la tribuna Cayetano Zaporiti por allí Quiere buscar El empate El equipo de Cerro Largo Toma Carrera Finalmente el número 10 Es para pegarle de piernas Zurdas parado En la plilla de fusilamiento Está Silveira Proceda Dice el árbitro del partido Gustavo Tejera Va a rematar a Alaniz Tiro ¡Silveira! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo Finalmente Martín Alaniz Que arrebató de piernas Zurdas media altura El posto izquierdo La tapó El guardameta Silveira Rebotó en el caño Rebotó en el palo Y favoreció El rebote al atacante Que ahora sí Fusiló Sin miramientos En el palo derecho Al arquero Que intentó recuperarse Luego de esa magistral estirada Y en 41 minutos Premio al esfuerzo Cerro Largo Empata el partido Wanders 1 El Arachan 1 A Mérito De ir a buscar Sin jugar demasiado Empata el partido El equipo de Ordóñez Hablando mal y cronto A puro huevo Cerro Largo Cero fútbol Pero bueno Con eso le basta Para empantar en el partido Primero hay que decirlo Muy buena atajada Al arquero Mauro Silveira Se mandó una atajadón La ataja La pelota Pega en el travesaño En el rebote solo Cómo durmieron Qué bambi La defensa de Wanders Que ninguno Fue a buscar el rebote La verdad Nadie fue a molestar Ni siquiera en el rebote La verdad Que se durmió Hay Wanders Como se durmió En el partido Porque se lo termina Empatando Cerro Largo Porque Wanders Se duerme Y se tira Todo atrás En el encuentro Resultado injusto La verdad Porque ha sido más Wanders En el partido Pero Post-gol Del equipo bohemio La verdad Que creció Sobre todo Desde el punto de vista Anímico Cerro Largo Perdoname por favor Disculpame Alejo Porque viene Wanders Dentro del golpe de cabeza Hasta en el área La saca bien a la línea La saca bien a la línea Y va buscando la hora Otra vez el equipo de Wanders Llevamos al cierre del gol Disculpame Alejo Pelota que le va quedando Nicolás Fonseca Fonseca que va Ahora abriendo la pelota Para la tribuna De enfrente centro Se chocaron los zagueros Del Cerro Largo La busca Rizzo Viene la bolera Y se va a perder afuera La bolera del jugador García Saque de arco Va a ser para Cerro Largo Por favor Alejo Ahora si cerramos el gol Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI